Este lunes, la secretaria general del Partido Popular en Te damos la tarde. Muy buenas tardes a todos. Nieves Herrero y una mesa formada por Carlos Cuesta, Federico Quevedo, Curri Valenzuela, José Apezarena y Jordi Gordon entrevistan a María Dolores de Cospedal. Te damos la tarde, de lunes a jueves, a las cinco y cuarto.